Celi es un hombre, cruz su apellido El número uno Celi es un hombre, cruz su apellido Cuando se escucha su voz, nadie queda confundido Celi es un hombre, cruz su apellido Es con azúcar que canta, la más querida Celi es un hombre, cruz su apellido La reina del Fuego Sol, tiene la gracia divina Celi es un hombre, cruz su apellido 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 Celi es un hombre, cruz su apellido